En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Tras dos días de manifestaciones y plantones frente a Palacio de Gobierno y Secretaría de Finanzas en demanda de pagos atrasados, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lograron un acercamiento con las autoridades, informó el dirigente magisterial. Efectivamente acabamos de tener un enlace telefónico con el licenciado Jesús Reina, con el licenciado Jesús Sierra, y vamos a buscar una posible solución al conflicto. Únicamente vamos a tener ahorita una reunión con el otro contingente que mandamos a la Secretaría de Finanzas, para revisar la propuesta de manera conjunta. Es muy probable que la solución de esta primera parte del conflicto sea en las próximas horas. Sin embargo, solo una primera parte de los adeudos se estarían cubriendo y analizando. El resto que corresponde a programas de alfabetización, escuelas integrales, entre otros, es lo que adelantó el dirigente. Es la parte de la aplicación de un primer paquete de recursos para atender las prioridades que se recibieron a partir del lunes 5 de diciembre, lo que significa que con ello se estaría coberturando apenas el 40% de las necesidades económicas. Cabe destacar que este 18 de diciembre comienza el periodo vacacional en los centros educativos públicos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.